Ya, lo he hecho con las tijeras. Ahí está, lo he descubierto. Socorrista de la Cruz Roja atendía la emergencia de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 24 de la carretera a Comalapa. Solamente lesionados a descartar posibles fracturas. Tenemos niña con una lesión bastante fuerte en el área facial y área abdominal y otra mucho más pequeña todavía que lleva unos pequeños golpes de consideración. Aparte ya de las personas mayores, estamos trasladando en este momento a la última persona lesionada. Los lesionados son miembros de una misma familia. El conductor y una menor de siete meses se llevaron la peor parte. Su estado de salud es delicado. Resultó lesionado el conductor juntamente con una señora y dos niñas, que son las dos hijas de ellos mismos. A menor de siete meses, ella va bastante grave, ya que del mismo impacto salió también hacia la superficie de rodamiento. Las autoridades hacen el llamado a la conciencia de los conductores a no manejar si se encuentra desvelado o en estado de ebriedad. Una de las hipótesis de este accidente es que el conductor se durmió al volante, pero no se descarta también que manejaba bajo los efectos del alcohol. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.